Un terremoto de 7,6 grados sacudió las costas de Honduras, generando alarma en toda Centroamérica. El epicentro se dio en el mar a 228 kilómetros del país. Rápidamente se activó la alerta de tsunami en México, Cuba, Jamaica y otros países. Sin embargo, las autoridades hondureñas en su último informe salieron a decir que todo se encuentra bajo control y que de momento no se han reportado víctimas que lamentar, ni tampoco daños materiales de consideración. Aunque ante el susto, miles de personas dejaron sus hogares para salir a las calles después de sentir el fuerte remesón. Estos son los momentos de terror que se vivieron en varias ciudades después de los apagones registrados, haciendo presagiar lo peor. Mientras que en Bélice, el mar retrocedió preocupando tanto a las autoridades como habitantes. Al cierre de este informe, aún se mantiene la alerta de tsunami en varios países de Centroamérica. Esta medida estará vigente por las próximas 10 horas. Aunque esta madrugada, la base del centro del Pacífico canceló la alerta de tsunami en el mar del Caribe de Honduras.